Me encuentro en comunicación con Daniel Arioni, gerente comercial de Seguros Río Davia. Bueno, Daniel, bienvenido a Aire de Campo a esta entrevista. Te quiero consultar porque, bueno, estamos viviendo un año muy particular con Seguros Río Davia, ya que estamos en este 2020, se está festejando los 75 años de labor ininterrumpida de esta gran cooperativa de Seguros Argentina. Así que, bueno, Daniel, te quería pedir una reflexión en este contexto tan especial que encuentra a Seguros Río Davia, tanto por el aniversario importante de los 75 años, como también, bueno, obviamente, todo lo que se está viviendo este 2020 con la pandemia. Antes que nada, Rubén, agradecerte la invitación, la participación a tu prestigioso programa, Aire de Campo, que indudablemente tiene una notoria repercusión en lo que es el ámbito no solamente rural, sino en todas las comunidades a las cuales llega. Sí, nosotros, el grupo de Seguros Río Davia cumple su boda de brillante, las cumplió, y está transcurriendo el periodo de sus 75 años. Río Davia se fundó el 10 de julio de 1945, a raíz de una necesidad específica del transportista de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, y sus fundadores fueron la Cámara de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Primero fueron los seguros que se tomaron para el transporte público y luego fuimos incorporando todos los riesgos, hasta llegar a estos momentos que nos llenan de orgullo de estar entre las primeras aseguradoras del mercado. En el año 1997, por una disposición del Poder Ejecutivo Nacional, separamos lo que es el transporte público de pasajeros en la monorámica que es la mutual Río Davia del transporte público de pasajeros, que toma todo lo que es transporte público, ya sea local, especial, de larga distancia, intermedios. Y lo que es la cooperativa, todos los demás seguros, seguros generales. E indudablemente nos ha tocado un año 2020 complicado, como a todas las actividades. Lo que acontece es que durante el presente periodo el desarrollo de la gestión comercial fue compleja, como todos, sobre todo por la gran variedad de factores externos que impactaron en su desarrollo. Digo esto porque nosotros finalizamos el ejercicio nuestro en junio de este año, del año 2020. El ejercicio 2019-2020. Entonces nos tocó vivir el proceso electoral, que tuvo su impacto en la actividad económica, el tipo de cambio, el aumento de la inflación, y posteriormente con el cambio de gobierno, la negociación de la deuda y la pandemia. La situación pandémica generó una brusca caída en toda la actividad de la economía. No sólo en la local nacional, en la regional, sino también a nivel mundial. Y el sector asegurador no fue ajeno para nada a estas circunstancias. Por tal motivo, podemos vivir ejercicio en el periodo que va desde julio de 2019 hasta marzo de 2020, y el comprendido entre abril y junio de este año. En los primeros nueve meses la actividad se fue desarrollando para nuestra cooperativa con los vaivenes lógicos de un escenario de caída de actividad, pero logrando crecimientos en operaciones y en prima. La facturación en este periodo superó casi en tres puntos, el crecimiento del mercado de ramos patrimoniales y en el punto, la inflación. El escenario cambió radicalmente con motivo de la pandemia, que produjo una pérdida inicial de operaciones. Nosotros reaccionamos rápidamente en función de la retención de las operaciones. Iniciamos un trabajo rápido, realmente, trabajando desde el comienzo de la pandemia a modo teletrabajo, home office, lo que hizo que los 2.000 empleados de Rivavia trabajasen a full a los efectos de dar garantía a la operatividad y al servicio. Y esencialmente, volcándonos a la, como bien te lo dije, a la retención de cartera más que a crecer. En lo que es el área de innovación y desarrollo, estamos planificando nuevas estrategias y estamos viendo también nuevas oportunidades de negocios. Estamos también desarrollando productos nuevos. Lanzamos un producto bicicleta, bici total, max y pro. Y al día de la fecha, hoy terminé una reunión, ya este es un producto que lanzamos en junio y realmente hemos obtenido ya 7.000 operaciones nuevas con una prima casi de 35 millones de pesos. Una siniestra de 90 siniestros y una erogación de 3 millones. Realmente el producto ha sido... Y en este momento que la bicicleta es algo que se está utilizando y mucho, muy importante en la inclusión en la cartera nuestra. Y estamos remozando también los otros productos, el Hogar Más, el Moto, automotores. Y bueno, en ese camino estamos. Respetando siempre la génesis nuestra, que es el servicio, la solidaridad, la lealtad, el estar con el productor, asesor de seguro. Que es importante destacar que en este complejo escenario que nos ha tocado vivir y que sin duda quedará en memoria de todos, las aseguradoras no hubiéramos podido llegar con las soluciones, la contención y el servicio de nuestros asegurados necesitados en estos momentos críticos.